¿Qué pasa con el reclamo de ingreso de personal genuino en forma inmediata para poder cumplir con el servicio? A 10 meses del conflicto, con mucha negociación, habiendo conversado con todos los actores involucrados, seguimos sin respuesta. Un estudio técnico determinó el ingreso de 300 personas y únicamente 63 se incorporaron en febrero, según dijo. La realidad del correo es que sin esos trabajadores, muy prontamente, por el ritmo de las jubilaciones, de los retiros y la no reposición de vacantes, se va a ver severamente cuestionado el servicio, como una suerte de desmantelamiento del mismo, por pedazos. Ahora estamos en una serie de paros parciales por sector, venimos hace dos semanas con eso, y el viernes hay un paro general con movilización, donde vamos a estar realizando una concentración en el correo central, y va a afectar el servicio, digamos, 24 horas. Gracias por ver el video.